Usuarios de servicios de salud en clínicas y farmacias privadas dijeron que los seguros médicos y ARS tienen que aumentar sus coberturas ya que no brindan calidad a los pacientes. Malísimo, malísimo, que no son eficientes. Claro, porque uno paga el seguro normal y cuando va a los médicos, los doctores le dicen que no tienen que pagar en diferencia para poderlo atender. En todo, los seguros médicos deben mejorar en todo, porque está ocurriendo que cuando usted llega donde el médico resulta que usted pasa horas indeterminadas para que el seguro confirme y cuando usted va dos o tres veces al año, cuando viene a ver el seguro, le dice que ya no le cubre. Bueno, a veces son buenos, otras veces no, eso según la clase de seguro que sea. Pero en sentido general, son buenos porque son más asequibles que uno reciba salud y reciba medicamentos. Destacaron que no es justo que la cobertura en medicamentos esté limitada a cierta cantidad de dinero por año. En todos los sentidos, no le cubre casi nada de medicamento. Cuando usted va del médico, es un viacrucis. El médico para cobrar, un viacrucis. Entonces, esa ley hay que modificarla de arriba abajo. Muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque solamente están cubriendo parte de los análisis. Pero cuando le dan una receta a una, a mí me dieron una receta con cuatro medicamentos distintos y ninguno me la cubrió el seguro. Yo tuve que comprarlo. Y me hacía cinco mil y pico de pesos. De su lado externaron que la ley 87-01 tiene que ser modificada desde el inicio hasta el final. Creo que sí, hay que readaptarla. Claro que sí, porque uno paga su seguro a tiempo y ellos tienen que mejorar porque no le están dando el servicio como debe de ser. Oye, todo lo que vaya a favor de la población, que por eso es que uno hace su esfuerzo por brindarse a los demás, uno lo ve razonable y justo. Pero existen los organismos responsables que encaren eso. O sea, nosotros que somos unos soldados esperando que la gente que tiene el derecho, la capacidad, la legalidad para mejorar en sentido general, no tanto lo de los usuarios, sino lo de los médicos, nosotros estamos de acuerdo. De igual modo, pacientes argumentaron que en otros países en Latinoamérica las enfermedades degenerativas están cubiertas por los seguros. Logan Jiménez les informó.